El caso de viajeros, director, que tengan pasajes para ir a otros países en los próximos días, ¿recibirán ese autorizo para poder desplazarse? Dentro de la nota informativa que nosotros sacamos hace unos días, está considerado también esa persona, puntualmente con la evidencia de su salida. Hay otros casos, por ejemplo, que tienen también determinadas gestiones a nivel de la capital del país, que también se consideran por los grupos temporales. Siempre y cuando presenten la documentación. Tienen que presentar la evidencia de a qué van, porque realmente no es el momento hoy. Esas cosas que usted ha dicho, muy bien, correctamente, que no se tendrán en cuenta, pero lo que no se puede ir a cualquier cosa, y hay que evitar por todas las vías posibles, la movilidad de los municipios a la cabecera provincial, y de la cabecera provincial y de los municipios fuera a otra provincia.